Ábrelo. ¿Quieres decir que...? Sí. Estoy esperando un hijo de nuestro amor. ¿Un hijo? Sí, sí. Me tengo que ir. Tengo que pensar las cosas. Me vuelves loco, Carmen. Te amo, Manuel. Eres el hombre de mi vida. ¿De dónde vienes? ¿De dónde más? ¿De la oficina? No es verdad. Llamé a tu oficina y me dijo tu secretaria que te habías ido hace tres horas. Y así fue. Pero es que me llamó mi amigo Arturo y me pidió que nos viéramos porque su empresa tiene problemas. Y me pidió un consejo. ¿Me estás diciendo la verdad? No tendría por qué mentirte, mi amor. Está bien. Pero no me vuelvas a dejar esperándote. Así será. Me voy a descansar. Te veo arriba. Buenos días. Buenos días. Veo que amaneciste muy de buenas. ¿Y cómo no? Si anoche estuve con Manuel. Ay, ¿sabes cuánto lo amo? Siempre que nos vemos me deja con una sonrisa. Ay, amiga. Sabes que no te juzgo. Pero estás dejando ir los mejores años de tu vida con un hombre casado. No necesariamente. ¿Cómo no? Yo sé que yo lograré que deje a su esposa para que esté conmigo. Por eso siempre hago todo lo posible para volverlo loco de pasión. Ay, amiga. Ya me estás preocupando, ¿eh? Eso, más que amor, me parece que es una obsesión. Claro que es amor. Un amor que no tiene límites. Por eso es el mejor de los amores. Ay, amiga. ¿Qué voy a hacer contigo? Ya mejor ponte a trabajar. Ay. Buenos días. Todavía estás seria conmigo. Lo siento, pero no puedo estar de otra manera. No es la primera vez, Manuel, que no tienes consideraciones conmigo. Y esta situación ya me está cansando. Ay. Gracias. De nada. ¿Estás bien? Bueno, de pronto sentí mucho asco. ¿Necesita algo, señora? Eh, sí, sí, que te lleves esto, Gloria. Sí, que sí. Y me haces un té, por favor. Claro que sí, señora. Y seguro es consecuencia de los corajes que me haces pasar. Debes de cambiar, Manuel. Yo no quiero un matrimonio donde nos la pasamos discutiendo todos los días. Y así será, mi amor. A partir de hoy seré un hombre diferente. Buenos días, amiga. Buenos días. ¿Cómo estás? Muy bien. Tu café. Gracias. ¿Qué perfume estás usando? El de siempre. ¿Por? Porque huele... horrible. Ay, no, mi perfume no. ¿El café? ¿Qué? ¿Qué te pasa? Ya no puedo más. ¿Qué? 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 Espera, 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 espera. Espera, espera, espera. He preparado algo especial para ti. ¿No te diste cuenta? No, por estar pensando en ti. ¿Se puede saber de qué se trata? Está bien. Te lo voy a decir. Ábrelo. ¿Qué? ¿Qué? ¿Quieres decir que...? Sí. Estoy esperando un hijo de nuestro amor. ¿Un hijo? Sí. Sí. Me tengo que ir. Tengo que pensar las cosas. Yo te busco. Qué bueno que llegaste, te estaba esperando. Llegué a tiempo, así que no tienes nada que reprocharme. Sí, no, no, no pasa nada. Quería darte una gran noticia. ¿De qué se trata? Vamos a ser papás. ¿Estás segura? Sí, hoy el médico me lo confirmó. ¿No te alegra la noticia? Claro que sí. Vamos a ser papás y vamos a ser la familia que siempre hemos querido. Sí, espero que este hijo nos una más y... y tengamos un gran matrimonio. Claro que así será. Tú y yo estaremos juntos para siempre. No. Quedé de verme con el notario. ¿Para qué? Pienso modificar mi testamento y dejar a mi hijo como mi único heredero. ¿Y no crees que es un poco prematuro? Aún ni siquiera nace nuestro hijo. Ya sabes que a mí me gusta prevenir. Y si algo me pasa en el parto, quiero que mi hijo quede cubierto. Está bien, no pensemos en eso. Simplemente pienso que es un trámite innecesario y es pérdida de tiempo y dinero. Bueno, yo no pienso así. Digo, tarde o temprano todo lo que tengo va a pasar para nuestro hijo. No entiendo por qué te opones. No, no, no ves que me oponga. Simplemente pienso que es un poco prematuro. Pero si quieres hacerlo de una vez, yo te apoyo. Lo único que quiero es que estés tranquila para que tú y nuestro hijo estén bien. ¿Cómo te atreves a proponerme? Porque es lo mejor. Yo no esperaba la llegada de este niño. Y no creo que sea un buen momento. Al contrario. Es el mejor momento. Así tú y yo podremos estar juntos. Ya te dije que no. Yo no puedo hacerme cargo de él. Además, nunca te he mentido, Carmen. Sabes que estoy casado con Luisa. Decide. Ese niño o yo. Piénsalo. No puedo renunciar a Manuel. Es el amor de mi vida. Amiga, ¿cómo puedes pensar que es el amor de tu vida? Cosmo. Con agua figure. Cosmo. Twoños. Cosmo. Cosmo. Seos.